El Evangelio de San Mateo Pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también, inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la memoria de San Andrés, apóstol, que precisamente era también pescador. Por eso el Evangelio nos habla hoy, de que había unos pescadores, estaban arreglando las redes, pasó Jesús y los llamó. Ahí estaban Andrés, Pedro y otros pescadores, que siguieron a Jesús, apostaron la vida por Jesús. Que tan pronto lo oyeron, lo vieron, les fascinó su sencillez, pero a la vez su hidalguía, su humildad, pero a la vez su grandeza y poder. Y por eso ellos le siguen como discípulos, y de discípulos, es decir, de oyentes, pasan a ser apóstoles, es decir, a llevar esa palabra a todos los demás. Por eso los cristianos, todos estamos llamados a ser discípulos misioneros de Jesús, como los apóstoles. Que primero fueron discípulos, discípulo es el que sigue a un maestro, es el que escucha, es el que aprende. Pues bien, nosotros debemos ser discípulos de Jesús, escucharlo, aprender de Él. Está recibiendo de Él la iluminación grande de su mensaje magnífico y grande, para poder así luego pasar a ser sus misioneros. El Señor necesita discípulos misioneros, que vayamos por el mundo, siempre, siempre, siguiendo al Señor. Vivir es seguir al Señor, vivir es seguir lo más grande, lo más bello, lo más hermoso, que es Jesús, su reino. Y Jesús, que quiere discípulos misioneros. Por eso, Señor, en esta fiesta de San Andrés, hoy queremos suplicarle por aquel sitio llamado San Andrés y Providencia, para que realmente siga siendo ese lugar de progreso en tu nombre y de todos aquellos sitios en el mundo que llevan el nombre de San Andrés. Pero a la vez, queremos, Señor, decirte que queremos ser pescadores de hombres, y que como aquellos pescadores, nosotros queremos ser discípulos misioneros en tu reino. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.